Incorporar al Servicio Diplomático de la República e inscribir en el escalafón del Servicio Diplomático con la categoría de Tercer Secretario a partir del 1 de enero de 2013 en el orden de méritos en que figuran a los siguientes aspirantes que han obtenido nota probatoria durante el ciclo de formación 2011-2012. Mukachevich Pérez Olga Victoria Celisilva David Arturo Solari Antola Luis Amadeo Uray Ferrer José Joshua Carvajal Chávez Ana Lucía De Jesús Alegre Claudia Fiorella De Los Ríos Diez Álvaro Nieto Frías José Miguel Castro Castañeda Carito Yolanda Tica Fuertes Flor de Liz Zárate Abad Paulo Sergio Hurtado Vargas Juan Carlos Borges Cotrina Vanessa Salvatierra Robles Omar Arevalo Medina Guillermo Gustavo Alcázar Coloma Francisco José Pantoja Padilla Einer Amador Lozada Valderrama Rolando Domingo Arevalo Bangor José Antonio Regístrese, Comuníquese y Públiquese Rúbrica del señor Rafael Roncagliolo Ministro de Relaciones Exteriores Firma del señor Ollantumal Atazo Presidente de la República Se ha dado lectura a la resolución suprema de incorporación al servicio diplomático de la República de los graduandos de la promoción Edgardo Mercado Jarrín Los integrantes de la promoción Edgardo Mercado Jarrín acceden a la carrera diplomática como terceros secretarios dentro del escalafón y en estos momentos el presidente de la República Ollantumal Atazo les tomará el juramento de estilo Gracias Ahí Juráis por Dios, por la patria, por la constitución y por vuestro honor desempeñar con lealtad, dedicación, legalidad, identidad con los intereses nacionales y conciencia democrática las funciones que os confiere el Estado y la Nación manteniendo conforme a ley el secreto y la reserva de todas las cuestiones que con este carácter lleguéis a conocer por razones de vuestro cargo ¡Sí, juro! Si así lo hicierais que Dios y la patria os premien y si no, que os lo demanden ¡Graduando! El 18 de agosto de 1955 y su primer director fue el ilustre diplomático, jurista, tratadista y ex ministro de Relaciones Exteriores doctor Alberto Ulloa Sotomayor En mayo de 2011 esta academia recibió el nombre de Javier Pérez de Cuellar como homenaje al ilustre personaje diplomático de nuestro país en el exterior elegido dos veces secretario general de las Naciones Unidas quien además contribuyera al fortalecimiento de la democracia en el Perú en el año 2000 al asumir la presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Relaciones Exteriores En estos momentos la alumna que ha ocupado el primer puesto en el orden de méritos de la promoción Edgardo Mercado Jarrín Olga Lukasevich Pérez en representación de los integrantes de su promoción ofrece un discurso Señor Ministro de Relaciones Exteriores Rafael Roncagliolo Señor Embajador Javier Pérez de Cuellar Señor Presidente la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República doctor Víctor Andrés García Belaunde Señor Viceministro de Relaciones Exteriores Embajador José Veraún Señor Secretario General Embajador Fernando Rojas Amanés Señora Directora de la Academia Diplomática del Perú Embajadora Liliana de Olarte de Torres Muga Señores Ex Cancilleres Señores Ex Viceministros y Secretarios Generales Señores Embajadores Miembros del Cuerpo Diplomático Señores Embajadores Miembros del Servicio Diplomático de la República Señores Miembros del Cuerpo Diplomático y del Servicio Diplomático de la República Señora Gladys Newman Viuda de Mercado Distinguida Familia Mercado Jarrín Señores Padres de Familia Amigos Queridos Compañeros Muy buenos días El día de hoy Tengo el honor de representar a mis compañeros a quienes tengo que agradecer por la confianza brindada para dirigir estas palabras en ocasión de la ceremonia de clausura del año académico 2012 de la Academia Diplomática del Perú Somos conscientes que la ceremonia del día de hoy constituye la coronación de una etapa maravillosa de nuestras vidas La culminación de dos años de intensa y rigurosa formación en la Academia Diplomática del Perú que lleva el nombre de nuestro tan ilustre diplomático Javier Pérez de Cuellar La cual será gratamente recordada por siempre por todos nosotros como nuestra alma mater Esta fase se quedará grabada como la antesada del futuro profesional que nos augura el ser parte del prestigioso servicio diplomático de nuestro país Anhelo que se hace realidad como resultado de la perseverancia y esfuerzo depositado día a día por cada uno de nosotros Ese esfuerzo estuvo sostenido por el respaldo incondicional de nuestros padres a quienes les debemos lo que somos y quienes han contribuido sustancialmente en este logro en tanto que sus oportunos consejos, motivaciones, así como su apoyo anímico han sido piezas fundamentales para superar los momentos más complicados que tuvimos que atravesar para llegar a esta meta El día de hoy la Cancillería peruana incorpora sus canteras a 19 miembros provenientes de diversas regiones del país quien nos hemos convertido en un grupo humano cohesionado que tras dos años de compartir experiencias hermosas inolvidables y algunas veces difíciles hemos aprendido a aceptarnos con nuestras debilidades y fortalezas y a conocernos de verdad lo cual se gestó en nuestras aulas las cuales se convirtieron prácticamente en nuestro segundo hogar a lo largo de estos dos años de estudio Nuestra promoción representa a un grupo humano que ha decidido llevar con mucho orgullo el nombre de un ilustre personaje el General de División del Ejército Peruano Edgardo Mercado Jarrín quien se desempeñó en el cargo de Ministro de Relaciones Exteriores Ministro de Guerra y Presidente del Consejo de Ministros durante la década de los 70 Hombre honesto y probo reconocido investigador y docente especializado en política internacional en temas de estrategia y geopolítica miembro de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional Mercado Jarrín fue un intelectual de reconocido prestigio no solo en el Perú sino a nivel internacional como canciller Mercado Jarrín fue gestor de una enérgica política exterior independiente que tenía por finalidad concederle al país un mayor liderazgo en el plano multilateral buscando ganar espacios en aspectos clave de nuestra proyección internacional en un contexto marcado por la guerra fría y la bipolaridad consideró que la diversificación de las relaciones del Perú se convertían en un imperativo en tanto que se estableció relaciones diplomáticas con países considerados divergentes ampliando de esta manera el margen de maniobra internacional del Perú en 1969 suscribió el acuerdo de Cartagena pacto de integración subregional el cual forjaría las bases de la actual comunidad andina de naciones fue impulsor de la tesis de las 200 millas marinas para lo cual viajó por diversos países de Europa y África sumando adhesiones de países como China a la posición peruana además mostró preocupación por el asunto de la Antártida y con gran erudición contribuyó al proceso de afirmación de la política exterior peruana sobre el continente blanco haber estudiado en la Academia Diplomática ha sido un privilegio en esta casa de estudios se nos impartió una formación multidisciplinar de un alto nivel académico lo cual ha sido posible gracias a la cátedra de nuestros brillantes profesores comprometidos con el aprendizaje de sus estudiantes asimismo la Academia nos brindó la oportunidad de conocer más de cerca las costumbres y tradiciones de países como la República de Moldavia Honduras, Bolivia o Estados Unidos a través de nuestros becarios Natalia, Josías, Eduardo, Jackson, Karina con quienes pudimos compartir, intercambiar y aprender cosas nuevas a quienes les damos las gracias por su amistad sincera y esperamos que siempre lleven consigo a nuestro país y el cariño de nuestra promoción quisiéramos agradecer a la embajadora Liliana de Olarte de Torres Muga directora de la Academia Diplomática así como a los demás miembros de la planta orgánica compuesta por la ministra María Antonia Mazana directora adjunta la ministra consejera María Silva y por el consejero Luis Escalante quienes junto al personal administrativo y en especial a la señora Elita Arango han sido nuestros guías y nuestro apoyo en todo momento reciban nuestros más sinceros agradecimientos por todo el esfuerzo depositado en aras de mejorar la calidad académica de nuestra casa de estudios y convertirla en un centro de formación orientada a conseguir la excelencia académica acorde a las exigencias y el actual contexto internacional es por ello que somos conscientes que nuestra actividad como futuros diplomáticos estará orientada a defender nuestros intereses y nacionales en el exterior y a contribuir en la consecución de los objetivos de desarrollo del país recogiendo las experiencias de inclusión social de otras naciones y brindando un servicio eficiente en cumplimiento de nuestras funciones como buenos servidores públicos comprometidos con la patria el Estado y sobre todo el ciudadano quisiera terminar diciendo lo siguiente el compromiso más noble que tenemos es engrandecer la patria que nos vio nacer muchas gracias han sido las palabras de la alumna Olga Lucasevich Pérez quien ha ocupado el primer puesto en la promoción Edgardo Mercado Jarrín y quien con un discurso ha hecho una semblanza del ex canciller Edgardo Mercado Jarrín de quien llevan el nombre en esta promoción ahora corresponde el turno al presidente de la república Ollanto Malatazo que dará su discurso de orden y clausura del año académico en esta academia diplomática del Perú señor ministro de relaciones exteriores señor viceministro de relaciones exteriores señora señor viceministro de relaciones exteriores